La tarde que se va y la noche que va llegando acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Sinové, hoy miércoles 12 de junio de 2024, con los murciélos que comienzan a aparecer en esta parte de la comuna 19, el barrio El Lido, en límites con la comuna 20, porque la tarde se va yendo y le va dando paso a la noche, con la luna acá, el cuarto menguante, la luna acá en Colombia, y nosotros continuamos en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Sinové, con la estrella de Sinové iluminando para toda la comuna 20, hoy miércoles 12 de junio de 2024, estamos desde la cancha del Club Sinové visible, paso a paso contándoles cómo se va la tarde y le va dando paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, especialmente acá en la montaña mágica de Sinové, vamos tratando de buscar las Tres Cruces, ahora sí ya encendieron las luces de las Tres Cruces, hoy fue paro nacional de FECODE de los profesores, por el proyecto de ley en términos de educación, que no están de acuerdo los profesores, sobre todo para que no los evalúen, que eso es lo que dicen los sindicalistas, que los profesores por qué los van a evaluar, aunque ellos sí tienen derecho en evaluar a los estudiantes. Ahí hay discusiones de fondo, no les gustan algunos artículos de la nueva ley de educación que quiere sacar el gobierno, la protesta ellos dicen que fue en contra de los senadores, pero pues de todas maneras termina siendo en contra del gobierno, que es la que ha propuesto este proyecto de ley en términos de educación. Si lo voy a decirte bien yo, si lo voy a decirte bien en el Facebook, en la tarde que se va y la noche que va llegando acá en la montaña mágica de Sinové, vamos a buscar un poco por aquí las Tres Cruces, que están allá al fondo, no encienden las Tres Cruces, en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Sinové. Reiteramos, hoy es miércoles 12 de junio de 2024, no están saliendo los estudiantes obviamente porque no recibieron clase hoy por el paro de la federación, sindicato de la federación de profesores de la educación en colegio. Así se va yendo la tarde y levando paso a esta nueva noche, esta es la carrera 50, el cable operando de forma normal, energía normal, acúbito normal, alcantarillado normal, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Sinové. Con la estrella de Sinové iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali, en esta nueva noche con cristalidad al fondo. La tarde que se fue y la noche que llegó, hoy 12 de junio de 2024. Seguimos pues contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Sinové. Hacemos atardeceres, anocheceres y diferentes videos que le informan a ustedes sobre la cotidianeidad de la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Sinové. La tarde que todavía se rehúsa a irse, la luz natural que se va yendo y la luz artificial que va acopando, callejones, gradas, caminos, calles, carreras, transversales, diagonales, de la Montaña Mágica de Sinové. Reiteramos, hoy es miércoles 12 de junio de 2024. Temperatura de 23 grados centígrados. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas. En esta nueva noche, estamos haciendo desde la cancha del Club Sinové Visible. Comienzan a sonar el cántico de las ranas. Nosotros, como de costumbre, contándoles paso a paso cómo se va la tarde y cómo llega la noche de este miércoles 12 de junio de 2024. Allá con la estrella de Sinové iluminando para toda la Comuna 20 en esta nueva noche, en esta espectacular postal, esta panorámica de esta montaña mágica de Sinové. La hermosura del cable aéreo de Sinové, esperando de forma normal, es el proyecto más grande que lo público, que la ciudad de Cali ha hecho en Sinové. De resto, todo en la Comuna 20 lo ha desarrollado la población. Las construcciones, todas las han hecho los habitantes, los campesinos, nuestros indígenas. El único proyecto que realmente la alcaldía ha hecho en el territorio es precisamente este cable aéreo de Sinové. Las gradas, los caminos los hizo la comunidad, pero después valorizó la alcaldía en Cali, fue mejorando un poco las redes. Pero toda esta construcción, el desarrollo de esta comunidad ha sido realizada y sigue siendo realizada por los habitantes de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Sinové. Y este proyecto es un proyecto genial, un proyecto hermoso, que nos ha traído la posibilidad de unas miradas más tiernas desde la ciudad y desde el mundo para Sinové. Proseguimos pues en la tarde que se va y la noche que va llegando, hoy miércoles 12 de junio de 1994, desde el terreno del Club Siloé Visible, esto es de la SAE, Sociedad de Activos Especiales de la Municipalidad. Poco a poco desaparece definitivamente la luz del día para darle paso a esta luz artificial. La gente llegando de sus lugares de trabajo. Estamos desde la cancha del Club Siloé Visible, con el cable operando de forma normal, energía normal, acúbito normal, hay amenaza de lluvia para las próximas horas, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Bueno, seguiremos viendo más videos para ustedes, mañana jueves 13 de junio, pero en caso de que yo ahí se presente algún estado de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. De lo contrario, entonces nos veríamos mañana jueves 13 de junio 24, con más videos para todos ustedes. Muchas gracias por vernos, cuídense mucho y mañana puedes elaborar. Chao, chao.